Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar, cuando te voy a partir, tratar de borrar Esa desilusión, te dejarás en mí, y te juro por Dios, que no voy a llorar Si te quieres maravillar, yo no voy a impedir tus sueños de volar Como tú vas feliz, como ves de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejo si me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y me cuento que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar, cuando tenga que partir Tratar de borrar, esa desilusión Que dejo ahora sin mí Y te juro por Dios, que no voy a llorar Si te quieres maravillar, yo no voy a impedir tus sueños de volar A un poco más feliz, como ves de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Paulina Castro Pob Commenac Pobr Pobrest 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 ¡Gracias! Un amanecer, tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez, te das cuenta que me amaste de verdad Y tarde será, porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá, pero no me espera que tú quieras volver Y entonces volverás, recordando el amor que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor, preguntarás adiós, Señor, ¿en dónde estás? Si yo era su ilusión Y ahora no buscarás, refugio y otro amor Y entonces volverán, momentos de pasión que me conmoverán Pero juro por Dios que no voy a ayudar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy caemos y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Hoy me encuentro desplazista en verdad De que eres amarrado al sufrir Y sufrir de muerte en la soledad Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión De ver para siempre Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres margear Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un poco más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Y había dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy caemos y me toca vivir Gracias por ver el video